¿Qué tal? Continuamos con los reportes de Churros y Palomitas para Llevar y ahora toca hablar de una gala, de una película que de cualquier manera no la van a poder ver ya en Guadalajara, solo estuvo en su gala, pero se va a escenar próximamente en septiembre, de hecho precisamente ahorita les digo la fecha, el primero de septiembre estará en cartelera y seguramente si han ido al cine y han visto precisamente Cinepolis Distribución la va a estar exhibiendo, han visto algunos de los trailers y aviso, disclaimer, concretamente desde el principio, conozco al guionista de esta película, por lo cual mis comentarios pueden estar un poquito, no sé, adulterados debido a esta referencia, bueno quienes me conocen saben que no porque ya he criticado películas incluso de este mismo guionista en otras entregas y pues de repente pues hago mis comentarios los que considero pertinentes, no porque uno sea mi cuate, voy a decir que todo lo que hace está poca madre, pero bueno, este es un caso particular porque yo creo que finalmente tenemos en esta cinta que es precisamente dirigida por Gustavo Moeno, quien ha hecho una dupla con Ángel Pulido, saludos Ángel, este a quien tuve nuevamente el gusto de saludarlo, y pues han hecho una, esta es su tercer película en conjunto en la cual yo creo que han madurado mucho y es que esto es muy interesante porque ellos empezaron desde un remake completamente innecesario como lo fue la de Hasta el viento tiene miedo, por favor y sobre todo para cineastas noveles y si van a ser súper a prima, no hagan remakes del cine de tabuada, esas películas ya déjenlas, mejor busquen otra cuestión, son cosas completamente innecesarias, mejor enfóquense, hagan un tributo pero con sus propias historias donde tomen elementos, pero bueno, es una película que yo considero fallida, pasaron después Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero y ahí ya como que se empieza a notar que encontraban algo que era más dentro de la beta de lo que a ellos les gusta contar, porque ya empiezan a tirar con cuestiones más drama, más comedia, se alejan un tanto del horror, terror y pánico, y finalmente con esta película yo encuentro que ya maduraron muchísimo como dupla creativa, precisamente cada quien ha tenido sus distintos proyectos desde luego, y es curioso porque Gustavo Bueno precisamente empezó desde el rincón de la crítica de cine y él ya se puso a hacer las cosas, y nuevamente yo creo que todo el equipo ha hecho algo muy fregón con esta, es una película muy pero muy disfrutable. Ahora bien, esta es la tercera película como les mencionaba que están en conjunto, pero vamos a hablar de qué se trata, no tenemos a Jenny que es Danae Reynaud, ella la interpreta, y que pasa por una desgracia que la hará ir a buscar al ex amante y padre que nunca conoció Bartolomeo, mejor conocido como Barry el Sucio, que precisamente aquí lo estamos viendo, tal vez ustedes lo encuentren por ahí porque en los podcast se interpreta a Logan o un cochiloco, tal vez por ahí, creo que es un actor más o menos conocido, y bueno en su búsqueda conocerán a distintos personajes como la marichula, que es Diana Bobbio, preciosa, chiquita, tremenda actriz, y precisamente es una metactuación que vamos a ver más adelante en esta película, y también tenemos a la llena de Vialdo Stock, interpretado por Marius Beygay, que seguramente estoy pronunciando muy mal, pero bueno, y vamos a conocer precisamente cómo surge esta relación. Tenemos una chavita inocente, que por una tragedia va a buscar al padre que nunca conoció, que honestamente a él no le interesaba precisamente tener esta relación, y se entera de que cómo son unos zampones, son los canallas que precisamente le dan título a esta película, y que a final de cuentas pues se la viven de la trácala, de la tranza, ¿no? Entonces aquí tenemos una cosa muy interesante, porque es una cinta que primero es comedia, desde luego es drama, es drama familiar, tenemos esos aspectos en común, porque tenemos la hija que se busca reencontrar con el padre, el padre reticente, que ya lo hemos visto hasta con Derbez precisamente en otras cuestiones, en las cuales te tienes que hacer cargo de la criaturita, que tal vez tú no querías o que tal vez tenías olvidada, pero bueno, y luego tenemos este combo porque pues él ya tiene su vida hecha, entonces ¿por qué me voy a hacer cargo de esta persona que yo ni conozco y que nunca estuvo presente? ¿Y por qué yo tengo que estar presente en su vida? Y finalmente tiene muchos elementos de comedia, yo mencionaba precisamente sobre el proceso de maduración en el aspecto creativo porque hay muchos detalles que honestamente me encantaron, y es que por ejemplo de las normas básicas de cine que de repente a muchos se les olvidan es, si bien esta cinta tiene algunos diálogos expositivos para mencionarte algunas cuestiones, ya saben, cosas que a Nolan le encantan hacer, donde te voy a decir un montón de cosas para que entiendas, pero que si están justificados para que la historia avance, perfecto, ningún problema, pero de repente acá hacen mucho de, te lo muestro y no te lo digo, entonces sabes que son muy habilidosos y que son muy trácalas nuestros personajes principales, Joaquín Cosío y Dana Bobbio, porque precisamente los ves ejecutando estas trácalas y de repente sin ningún diálogo ves como, por ejemplo, para mover su coche y no va a decir qué es lo que pasa en esta secuencia, en menos de 10 segundos te establece perfectamente el nivel de trácalas y el ingenio que tienen estos personajes y yo así como que, wow, perfecto, muy bien, se está haciendo algo efectivamente como se debe demostrar. Y eso lo tenemos en muchas partes de la película, entonces efectivamente hacen, lo muestran, no te lo dicen, no te lo platican y esto es algo que es sensacional. También cuando hablamos de las películas de los high movies o de las películas de atracos, que por cierto tenemos un especial en nuestra sección de Hablemos de, en la cual analizamos cómo desde distintas narrativas, Estados Unidos, Chile y México, se hacen distintos juegos narrativos sobre estas películas de robos, de asaltos, de atracos, chéquenlo, es bastante recomendable, dejó La Liga precisamente al final de este episodio. Pero también dentro de este género se pueden caer en muchos vicios y lo hemos visto por directores muy reconocidos precisamente en la serie de Oceans, Oceans 11, bueno ya es del 8 hasta el quién sabe cuántos Oceans a final de cuentas son en total, en los cuales el guionista y el director se ponen un nivel arriba del espectador y te hacen creer que vas a saber cómo va avanzando todo, pero te dicen, estamos planeando un atraco y te están platicando cómo ocurre el atraco con segmento de, no sé, de flashback, poquito de planeación y luego ves cómo se está ejecutando, pero el guionista y el director siempre van tres pasos adelante de ti y te están llevando de la mano, te están considerando estúpido y es una falta de respeto muy regular en este género y es algo que no ocurre acá entonces es cuando ves cómo se ejecutan las cosas, ves cómo se ejecutan las cosas y no es así como que te llevo de la mano precisamente para ilustrar aunque hay algunas secuencias en las cuales se van precisamente para plantear esta dinámica y digo que es muy truculento porque de repente al final tenemos un giro que tú jamás viste venir pero resulta que jamás lo ibas a poder venir porque el autor nunca te lo había planteado y eso es algo que tiene esta película, que todos los elementos inclusive para el desenlace te las va planteando desde el principio y por ejemplo había unas secuencias nuevamente no las digo para no spoilearlas que de repente era de si no hacen algo con esto que me acaban de plantear voy a estar completamente enojado y cortea efectivamente después en trabajo juego no era como de que hasta el momento en el cual va a explotar una bomba explota la bomba y claro yo plantee la bomba hace 10 minutos que nunca la planteaste en la película acá sí se toman esa molestia y Bravo precisamente está bien planteado finalmente la cinta cuenta con muchos valores de producción se siente que es una película cara o sea para los que nos gusta ver las películas en el cine no precisamente en servicio de streaming donde aparte te malpagan si estás dentro del lado de la producción se siente precisamente que se gastó dinero y que fue bien utilizado en esta película entonces Bravo por el manejo de los valores de la producción la cinta también es muy divertida no es una comedia de esas de jajaja me río a cada rato pero efectivamente tiene planteamientos con muchas secuencias que tienen el payback o te dan el remate precisamente de los chistes de una manera muy adecuada pero bueno se estrenará comercialmente el primero de septiembre definitivamente yo la recomiendo ¿por qué? porque no es un morsoso chilango que ya sabemos que de eso abunda porque la mayoría de los realizadores o migran a Chilangolandia o están en Chilangolandia y aparte vienen de escuela o vienen de publicidad que son los peores y yo vengo de publicidad por eso lo digo tampoco son historias de white chickens de la Roma con DC ni es el estamos jodido pero estamos unidos que es muy característico del cine mexicano de pobres y usualmente que mandan a los festivales y que aquí nadie los ve nada de eso es una cinta para pasársela bien amplia recomendación se estrena pronto y no me pagaron por hacer esta crítica de hecho ni siquiera saben que estoy hablando de esto quería tener una charla precisamente con parte del equipo creativo por conflictos de gente no lo pudimos hacer pero bueno por lo pronto tenemos los comentarios y esa es mi recomendación pero vamos a grabar otras cosas para que tengan esta sección de churros y palmitas para ayudar reportando en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara de la Comunidad de Cine en Guadalajara la Cine en Guadalajara la Cine en Guadalajara de la Cine en Guadalajara de la Caine en着 tu colectivos y pédagogia del centro de el centro de laIndo de la Comunidad de Cine o es una cuolaFC o cientos de cub志 Gracias por ver el video.